Música Que tal amigos, dáselo a Peloncito, Peloncito quiere dar regalito a Marisol, dáselo pues Eso, gracias se dice Marisol Eso, dáselo a Margarita y te da el papi Gracias Eso, va, entonces ahora les toca a esos Yo les di Diga pues Gracias Eso Beto Eso, ahora te toca Gracias, una nueva dirección Eso Así es muchachas, anímense en todo Y van a ser grandes Lo que ustedes quieren es Guardar tu dinero, eso es dinero Marisol A guardar tu dinero, eso es dinero Al rato vas a comprar Chocobananos o que se yo Vaya que sea Margarita Ajá ¿Verdad? Te vas a dejar un dinero a Margarita ¿Qué tal Margarita? Para tu agua Un dinerito para ti Exacto Un dinero para Margarita La verdad que Margarita mucha Ay Dios mío Es nuestra comadre Es nuestra comadre Tu mamá es nuestra comadre Sí 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 hombre, que pasa que ella no se pone las pilas A mucha gente le da tristeza ver esto Ah, pero ella no se pone las pilas Nosotros Nosotros apoyamos Pero ella no quiere superarse Igual que Lolita Hombre Sí Sí, ahí están los Ahí está Margarita Vengan limpiando la casa Así debe de ser todos los días Cuando ella Que limpia la casa va Que barre Se ve limpio La cama que se enela Ahí está la hermosura Eso Aguardo tu dinero pues Marí Aguardo tu dinero Al rato vas a comprar algo Ok Sí, ahí están los Y ustedes muchachos Ese dinero van a utilizar en la escuela Oye Gil Que lleve la escuela ¿Qué? ¿Qué cuida el gil fue? ¿Cómo va a cuida el chile? ¿Y eso? ¡Hala! Gran, en serio Margarita Ay, compran los dos Pero Margarita Tiene que amar el gil ¿Qué fue Margarita? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ah Ay, 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 ay ¿Y un paso de manas En la escuela Dolores fue? Sí, pues En la escuela Ok Sí, pues No, está bien Margarita Dice Margarita Acá de que ¿Y 10 cada uno Margarita? ¿O cómo? ¿10 quetzales cada uno? No, a 5 ¿A 5 quetzales? Ajá Ah, bueno Yo pensé que era 10 quetzales cada uno Es mucho Mucho dinero Margarita dice que 5 quetzales le da a Lencho Y a Beto cuando se van a la escuela Para comprar algo Para la refa Dice Ah, pues eso es bueno Eso es Margarita Eso es bueno Eso es bueno para que Que no se van a la escuela Porque no se han ido a la escuela ¿Y, por qué no se van a ir a la escuela? ¿Qué es lo que te gusta? No, no. ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, no. ¿Puedes? No, no. ¿Puedes? 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 ¿Qué inyección? ¿Puedes? 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 ¿De vitamina? ¿Sabes qué vitamina empezó a inyectarse a Margarita? Es algo raro, Margarita es tremenda. Margarita es tremenda. ¿Qué tal Lencho? ¿Qué tal Lencho? ¿Te gustó la coca? Sí. ¿Para mañana? Ahí están tus cinco quetzales para ir a clase. ¿Verdad? Sí, es que... Cinco quetzales acá es un gran dinero. Para mí, antes, cuando yo iba a clase, recuerdo a mis padres que solo me daban... Qué tristeza lo mío antes. Yo sufría mucho. Cuando iba yo a clase solo tenía un quetzal, cincuenta Len, mucho que me daban, unos cincuenta. Y yo juntaba mi dinero toda la semana. A fin de semana tengo cinco quetzales. Y... Y así. Pues la pasé, así crecí. Así como estos niños. Yo tuve una infancia muy triste. Pero por la gracia de Dios, hemos salido adelante con mi papá. Hemos luchado. Tanto él lucha por mí, yo lucho por él. Estamos luchando en la vida. Yo y mi papá es... Mi papá para mí es un... No sé. No puedo describir, pero... En fin de que... No hagan daño a los perros. Eso. Y... Así como Margarita. Margarita. Te doy un like, Margarita. ¿Quién es el like? Porque es la cancha que era igual. No escucha. No. No cerveza. No cerveza, Margarita. Y así hay que... Hay que barrer, Margarita. Hay que... Limpiar la casa. Bien aseado. Bien chingó, Margarita. Así se debe de ser, Margarita. No hay que dejarse por vencida. Dice que Margarita, mam. Dice que Margarita empezó a inyectarse a puro vitamina. Complebén, Jacoba, Margarita. Ajá. Sí. Complebén, dice. Sí. Sí. ¿Y un pa' llegar a cumplen, Margarita? Ay, 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 ay. Pues. ¿Y un pa' inyecciones a conchek? Ah, ¿saber? cuidado margarita así así es complejo justamente yo ya dije mucho son seis inyecciones de que sale ahí va 8 a la gran vida vaya marguerite de hoy en día se te vas a engordar margarita pero eso sí margarita que se maten a porque si no que tú comes a así suya tija margarita a rey y adiós nelson adiós mundo que está margarita es como tenerla a nosotros como una no sé a una familia muy cercana jodemos mucha margarita igual los seguidores de disfruten los vídeos con margarita y a mi pequeño peloncito mucha miren pues ahí está mi pequeño bebé ya empezó a jugar con marisol no sé por qué el en o sea se juntan y empiezan a jugar se lleva mucho conversión no sé por qué está miren eso es lo bueno eso es lo que yo quiero de peloncito así el peloncito tiene mucho amor por dolores pero dolores no sé verdad no quiere amor no quiere cariño está miren ala qué hermoso hermoso bebé hermosa bebé eres hermoso peloncito y tú también mari eres una princesa para mí si estuvieras en mi casa jugarían así con peloncito a diario a diario mucha que está jugando peloncito a su que quiere a la leche pues marisol al camión se cayó no se cayó el camión se cayó la tía a bueno marisol a ver qué dice yo margarita era un muñeco al marisol y por qué está mucha hambre es cierto margarita así yo lo regalé a un tigre también hombre mucha hambre qué pasa con esa con esos vecinos pero yo no entiendo por qué tanta envidia esta familia pero envidia hay de todas partes pero no para para el caso de que empiezan a robar y margarita y su que gaby hat con chica la caló pues cotnimo catrota así va entonces porque real más que a buchere pues que todo a visitar y todo alegre no no Entonces, ¿por qué quieres ir a la juta? ¿Ah? ¿Así? Pero tantas mentiras acá en este mundo o acá en esta familia. Dice que la niña Tomasa, ¿verdad Margarita? La niña Tomasa, ¿verdad? Dice que la niña Tomasa sigue viviendo su papá. Y que su mamá sí sabía muy bien que está viva. Pero Margarita dice que su papá también sigue viva, sigue hoy vivo, perdón. Y que hace unos días vinieron acá a dejarles coca. O sea, una soda pues, un refresco. Pero hasta acá, no sé. Yo entre más estoy hablando, más se me está tapando la voz. Y Margarita vienes limpiando mucho. Ah bueno. ¿Para agua? ¿Qué dice que no? Bien Margarita. Bien. Bien Margarita. Yo sé que sí hay Margarita. No. 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 No, no. 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 Verdecito están los zacates muchas. Vamos a ver los zacates acá. Vamos a ver los zacates muchas. Vamos a ver los zacates acá para que vean los seguidores también. Que los seguidores vean. ¿Te mirás? ¿Te mirás? ¿Te mirás? Todo verdecito está. Y acá hay agua. Estoy 100% seguro. De que si más de algún suscriptor nos apoya. Tanto como Elba. No, mi hijo no. Elba. Y a Fernando Casas si nos apoyaron acá. Y también como a Juan de Perú. Si nos apoyaron acá. Porque ellos son los que... Este... Si ellos nos apoyaron. Si se juntan ellos cuatro. Yo creo que podemos hacer algo para Margarita. Y a ver si Margarita no cambia pues. Sí. ¿Qué cabezas? Pues Margarita. No. ¿Qué cabezas? ¿Está bien? Sí o no. 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 ¿Qué cabezas? No. 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 que jodiendo margarita a cada uno de ustedes los que siempre nos apoyan margarita pues empezando a a barrer pasas de aca mira y solo la gran muñecona que tiene si es la muñeca que sí pues bueno mi gente hermosa muchas gracias por acompañarnos en los vídeos acá me encuentro con margarita compartiendo unos momentos felices momentos alegres espero que ustedes nos regalen un like regalamos un like si eres nuevo en ver este vídeo le invito a que te suscribas a nuestro canal como experiencia y maravillas como team del solarios suscríbete no cuesta para nada es gratis en suscribirte lo único que tú lo único es apoyarnos a nosotros como todo recuerda de que tenemos muchos casos casos de en verdad impactante casos que te hace llorar el alma en este caso con margarita pues seguimos siendo acá la familia de margarita todos y bendiciones a cada uno de ustedes los que siempre los apoyan gracias gracias familia así que tanto a juan de perú a fernando a elba y a muchos les ha tocado el corazón pero en fin muchas bendiciones y nos vemos pronto casi un accidente mucha cuidad con la niña